Be murder, but it's always so much evidence, cause ever since they gave me a pen, I've been murdering rappers ever since. They use forensics on my sentences, they couldn't find fingerprints, but traces of DNA was on every pen. ¡Chim-pum! ¡Callao! ¡Chim-pum! ¡Callao! Desde la perla, Puerto Rico, el filósofo de Puerto Rico, Vico, sí. Rima cada palabra de sus canciones con su propia vida. Rapió con el submundo de las drogas, cantó a la libertad estando tras los fríos barrotes de la cárcel y sacó provecho de cada mal paso de su vida para aprender a ser libre. Le dicen el filósofo, otros lo bautizaron como el padre del reggaetón. Él es simplemente Vico, sí. En Perú yo soy bajito, yo soy chatito. ¿Tú cómo eres? Yo soy alto, lo que pasa es que yo uso zapatos profundos. ¿Zapatos profundos? Y ahora mismo estoy hundido, si me los quito, soy un cangri. ¿Tú, Vico, cuánto mide es? Cinco, tres, cinco, cuatro, por ahí. ¿Metro y medio? ¿Metro y medio? Poco más, poco más, creo, ¿no? No se lo vea ningún borico porque me sigo mismo me van a poner mal a metro y medio acá. Esta es una de las playas, una de tantas playas que hay en mi Puerto Rico. Por favor, Perú, cuando quieras, cuando gustes, visítenos aquí. La señora ley, ¿existe o no existe? Esa canción se compuso en el 1984 y el callado, siendo tan salsero, el callado, pues pidió de favor que cantara la señora. Yo no tenía la partitura de la música. Y yo empiezo a cantarle a Capela. Y eso es como un virus, porque pegó en Colombia, en toda Europa, en todos lados. Nació en un lugar llamado Río Piedras en su natal, Puerto Rico. Su sabroso swing lo aprendió en las calles de Nueva York. Le dicen el pavarotti de la salsa. Y es que su indigualable voz lo convierte en uno de los principales salseros de Latinoamérica. Con ustedes, el ahora delgado Tito Nieves. ¿Cómo estás tú? Te veo muy bien. Pues mira, haciendo ejercicio, ¿me viste? Sí, muy saludable. Estoy por acá caminando a las playas. Hoy estuvimos de temprano, anoche nos presentamos. La ciudad de San Juan nos recibe con sus coloniales calles y paradisíacas playas. En Puerto Rico, conocido también como la Isla del Encanto, no solo se respira belleza, sino también el talento musical de los boricuas. A ver, para que vean. Perdió peso, pero su timbre de voz nato para la rumba sigue intacto. Su nombre es Humberto y es mundialmente conocido como Tito Nieves. Fue muy lindo lugar. Primera vez aquí también. Primera vez. Me encanta, mírase. Mira, mira. Lo único que yo le cantaría es... I will always love you. ¿Viste? Ja, ja, ja. Uno de los mejores públicos que hemos interpretado nuestras canciones ha sido en El Callao. Un promedio de 60.000, 80.000 personas. Y creo que en este toque que me toca ahora va a ser con uno de mis ídolos, Rubén Blanes. El popular salsero nos llevó hasta las hermosas playas de arena blanca y mar celeste que bordean la caribeña isla. Aquí recordó con especial cariño al cómico Melcochita. Y Melcochita era jovencito. Melcochita. Melcochita. Saluda, Melcochita. Melcochita no sé cuántos hijos tiene, pero sigue produciendo. No lo vean, dice Melcochita. No lo vean. No lo vean. Niño rata. Este reportaje no lo vean. Fue aquí donde nos despedimos del cantante bajo el intenso calor del Caribe. Él sabe que pronto estará en el puerto del Callao. ¿Por qué Vico así? La de Vico por una vecina que le decían Doña Vica y la de la C por una idea de traerme una camisa con una C con mi sobrenombre. Vico, Vico y una C por cosas de estilo nada más. Y quedó Vico así. No me trajeron la camisa, pero me quedé con el nombre. Vico sí nos citó en un bar del viejo San Juan. Un compatriota del reggaetonero tentaba el oro en Londres. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos, papi. Vamos, papi. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, ya! ¡Bronce! Se llevó la de bronce, creo. Después, una agradable caminata por el viejo San Juan para conocer un poco más de la ciudad que vio crecer al cantante de Bomba para Fincar. Esta zona, lo que viene a ser el viejo San Juan es muy turística de acá de tu país, ¿no? Sí, porque es la estructura española de los tiempos de colonización, de los tiempos donde ellos básicamente llevaban la estructura política, por eso llevaban la estructura de los edificios también. Luego, nos invita a visitar la zona de La Perla, el lugar que alguna vez fue considerado tierra de nadie. Para muchos, el más peligroso en la isla de Puerto Rico. Este lugar ha servido de locación para rodajes de famas películas como Rápidos y Furiosos o videoclips de Calle 13 y Nelly Furtado. ¡Ay, santo, Dios mío! Yo soy una de las fanaticadas número uno de él, porque imagínate, lo vi, yo me quedé sorprendida. Mira, tengo hasta... ¡Está un sí! Porque yo fui corriendo y le digo, papito, papito, ese Bicosí, él viene y me dice, sí, mami. Yo digo, ah, pues yo voy para allá de atrevida, porque yo le tengo que dar un beso y un abrazo. Aunque ese día el barrio estaba tranquilo, siempre se respetan códigos. Esta vez, el mismo Bicosí alertaba a los lugareños de nuestra presencia. Veo que la gente acá es muy sabrosa, ¿no? La música es tridente. Estamos en Puerto Rico. La gente en la calle, la gente... Estamos en Puerto Rico. Mira, esto va para Perú, para Perú. ¿Para Perú? ¿Para Perú? Esto va para Perú. ¿Cómo está, mamá? ¿Estoy bien? Mira, perdónen que nos avisamos, pero es que veníamos por la entrada y tú sabes que para coger el túnel, pues, ya habíamos empezado. Tienes que pedir permiso para entrar a ese tipo de barrio, ¿no? No, no permiso para entrar. Si no, para decirles que estamos por acá. No, por la cámara. Fue aquí, por donde los gatos caminan a su antojo, al lado de los pollos, y en donde los malos se vuelven buenos, al ver a un representante de la música urbana, que Bicosí revivió los peores momentos de su vida. ¿Cómo no te diste cuenta que ya estabas sumido, de repente, en un mundo de drogas o de vida demasiado expuesta al peligro? Mira, es un error. La gente tiende a cometer el error de entender que uno cayó en la droga. Uno no cayó. Uno sabía lo que estaba haciendo desde el principio. La única cosa importante en ese momento que uno lo hace, que está sucediendo, no es el uso de la droga. Ahí hay una prioridad y esa prioridad es que probablemente estén pasando unas cosas en la vida de uno que uno quiere evadir de alguna manera. ¿Llegaste a tocar fondo con eso? Sí, yo cuando usaba heroína específicamente, cuando usaba heroína, yo llegué a perder todo, básicamente, casi mi matrimonio también, mi vehículo. Pero tuve... vine aquí mismo a la perla muchas veces en ese tiempo de la heroína a buscar la heroína. O sea, ¿cuál fue el error en todo caso? ¿O cuál fue el motivo por qué llegaste a la cárcel? Eso se puede describir de muchas maneras. Eso fue porque tuve un caso de posesión, pero no porque hice algo suficiente malo para que me encerraran medio año, ¿me entiendes? Así que el por qué, de acuerdo a cómo tú lo veas, es que te puedo contestar, porque el gobierno te diría que fue porque yo hice algo ilegal. Yo te diría que es porque yo estaba bregando con unos asuntos personales. Ahí compuse la canción 5 de septiembre dedicada a mi hija mayor. ¿Es el día del cumpleaños? Sí, es el día de su nacimiento. Por estas angostas calles transitaron Teo Calderón y Don Omar. A pocos metros, un grafitti nos detiene. Vico recuerda al cantante de los cantantes. ¿Qué significa Héctor, de repente, para ti como artista? Mira, Héctor Laobo, es el que yo más llamo mi maestro de canto, sin él saberlo. Con él fue que aprendí a vocalizar realmente. Fue mi primer artista que yo consideré como un ídolo. El rey de la puntualidad es una canción que le gusta mucho a los chalacos. Sí. Es un tema bien real. ¿Tú eres puntual? Sí, yo, para como era, sí. ¿Qué tal Perú? Bien, bien. Saluda, saluda. Saluda a Perú. A Humala. ¿Qué tal? Saluda a quién a quién tú quieres saludar. A Ollanta Humala. ¿A Ollanta Humala? Mira, está muy andando. Sí, me sorprende. Perú, Perú. Jale, jale, jale. No me digas que es Alan García. No, no, es Ollanta Humala. Bien. Métale duro que eso todo va para el Perú. ¡Tá! Como buen anfitrión, el reggaetonero nos invitó a disfrutar de la sabrosa comida peruana que ya conquistó su isla, junto a su esposa, que lo acompaña desde hace 20 años. ¿Qué tal el ceviche perú? Saben que yo había confesado en el Perú, no sé cómo me atreví, pero confesé en el Perú. Que yo no era tan amante al ceviche No por el sabor ni nada Sino porque me llenaba muy rápido A mí me gusta comer cosas Que yo pueda comer mucho Pero realmente poco a poco Me he ido convirtiendo el ceviche En un adicto al ceviche ¿Qué tal compartir tus días Y tus noches con el gran Bicosí? Fue rico No siempre fue rico Con su chiquita Con su reclamo Sí, yo digo lo mismo No siempre, pero rico Como pregona el buen Bicosí En sus propias letras de esquina La calle es el único lugar En donde uno aprende, crece y vive El cantante Alguna vez estuvo muerto en vida Y hoy está vivo para seguir Con su filosofía urbana Bajo la religión cristiana Y ajeno de la heroína Y el mal vivir Mientras que Tito Nieves Está afrontando un proceso De divorcio con su esposa Además, el Pavarotti de la salsa Perdió a su hijo hace algunos años Dos historias diferentes Unidas por la música Chimpunga yo Chimpunga yo Chimpunga yo Y que viva Melcochita, ¿no? Y que viva Melcochita Melcochita No te tire más la cara Imbécil Imbécil, niño rata No te tire más la cara Mañana buscaré Un camino a la salida Pues esto me encierra En un círculo visoso